Esto es mío, porque la psicología, pues, sí son procesos psicológicos internos, pero también... Tiene un cuestionamiento del por qué detrás. Ajá, y como te posiciona en el contexto social actual. Sí, que la verdad yo veo una relación ahí muy estrecha entre la psicología y la filosofía. Es como el por qué las cosas es, por qué todo. Entonces fue como eso. Y cómo lo aplicas. Fue más eso, como me interesaban los procesos sociales y psicológicos. Y ya luego se fue especializando las cosas que más me llamaban la atención. ¿Y por qué no la filosofía? Honestamente, porque la psicología es más capitalizable. Tiene sentido. Pero te hubiera gustado la filosofía. Sí, sí. ¿Lo pensaste? Lo pensé y lo pensé hace poco también. Muy, muy, o sea, como de segunda carrera. ¿Por qué crees que sea así? ¿Crees que hay una agenda política detrás de ese motivo? Pues, la filosofía... Porque, pues, al final de cuentas, si te pones a educar a la gente... Pues, la filosofía es mucho tiempo de ocio, mucho tiempo de estar sin hacer nada pensando. Y el capitalismo necesita que hagas algo. No puedes estar no haciendo nada pensando. O sea, ¿crees que nos educan para ser parte del sistema capitalista? Pues, es que... Y terminamos decidiendo no ser filosóficos. Pues, no es como que lo estén haciendo a propósito en sí, sino que es ese ausente preimplícito que te digo. No nos dicen de que, ah, tienes que... Sí, es como el libro de mercado, ¿no? Es como, ah, tú puedes comprar lo que quieras, pero nosotros vamos a mostrar todo lo que creemos con base a los algoritmos que quieres comprar para que termines comprando lo que nosotros queremos, pero que tú piensas que tú querías. No creo que sea como un plan malévolo, pero es el resultado de muchas cosas que se van a dar así. Sí, o sea, la filosofía quizás no se ha pensado que no sigue, como que hay que eliminar la filosofía, pero no tiene uso dentro del sistema en el que estamos. Si tuviéramos otro sistema, a lo mejor sí, pero en el actual no. Lo mismo con el COVID. Ah, el COVID sí lo inventaron en un... Laboratorio. No, güey, o sea, como que quizás sí, sabe, pero no vamos a entrar en esos temas y pensemos que no. Pues si no fue creado, entonces pues lo que pasa es que se expresa aquí y obviamente como que lo manejan desde el modelo en el que está, capitalista, y se empieza a ver como todos los fallos, se expresa más porque pues estamos en este modelo. Si estuviéramos en otro modelo, pues... Tal vez no. Ajá, se vería distinto. ¿Tienes alguna opinión acerca de esos modelos, del modelo actual, de la situación de haber visto el socialismo, el capitalismo, en cómo vivimos actualmente? ¿Te has puesto a pensar en eso? Sí, pues creo que he encontrado muchas respuestas bonitas dentro de las comunidades indígenas de México. Me gusta el acercamiento que tienen muchas feministas comunitarias, que son feministas que... incluso personas que no se nombran como feministas, pero que son mujeres de pueblos originarios, que su apuesta política es generar comunidad. Sí, sí. O sea, estamos acostumbrados a que la política sea un representante de todos. Y pues qué fue lo que pasó ahora que... ¿Cuándo fue? Cuando entró AMLO estaba Marichuy queriendo entrar a la presidencia y sabían que tenían que utilizar un recurso para entrar dentro de la política actual, nacional. Entonces, la pusieron a ella, pero en realidad ella era una vocera de muchas voces, una ampliación de muchas voces. Porque en los pueblos originarios se hace política comunal. No se toma como política desde nuestros ojos, pero es política al final de cuentas. Es política. Entonces creo que la política comunal es muy importante. O sea, ¿crees que esa puede ser una respuesta al sistema en el que vivimos ahorita? Creo que es la respuesta. Es la respuesta completamente. Pero es muy difícil. Es muy difícil aplicarla. Sí, yo creo que está como este rollo de la religión también. O sea, descansar algo en alguien más que te haga sentir cómodo porque te gusta cierta cosa que esta persona tiene para poder tú enfocarte en otras cosas. O sea, creo que ahorita hacemos ese proceso de delegación con una votación que se supone que es a lo que queremos que nos represente para poder enfocarnos en nuestra chamba, en nuestra comida del día a día. Y así no estar constantemente preocupándonos por cosas que deberían estar solventadas porque delegamos eso. Sí. Pues allá funciona así. Así como que ya saben que el Estado no va a ir a ayudarles. Entonces si necesitan, no sé, un bache en la calle, es como, ah, hay que hacer la junta comunal. Yo tengo tiempo el sábado. Yo tengo mezcla que puedo hacer. Y yo tengo otra cosa, no sé, lo que sea. Una pala. Sí. Ah, pues el sábado que él puede, denle las cosas y si alguien más puede ayudar, háganlo. Están responsabilizándose de un problema que... Que la neta suena absurdo poder relacionarte con, por ejemplo, aquí en Mochis ya somos que 400 mil personas me atrevería a decir. O sea, es imposible que tú te lleves con ni siquiera el 10% de esa población. Pero lo que sí puedes hacer es con tus vecinos. Sí, sí, sí. Como que tienen necesidades muy específicas dependiendo de la colonia, cómo se distribuye el agua, cómo se tiene manquetas. Los servicios. Los servicios. Y si hubiera un representante de ese espacio, pues puede comunicarle al otro. Es como que esas cosas, pero es muy difícil porque no te permite la manera en que... Simplemente como están distribuidas las casas, no sé, Mochis, que es una ciudad más joven, tiene unos 100 años, 120 creo, máximo. Pues son calles pensadas para los carros, no para caminar. Y son como casas, como a veces muy grandes, espacios muy grandes, donde tus vecinos no convives con ellos. Pues incluso como está pensada la ciudad, está pensada para que no hables con el de al lado. Que, de nuevo, no es como que las hiciéramos a propósito, pero son resultado de vivir. Una planeación capitalista. Sí, a final de cuentas. Y eso lo vemos en psicología, en psicología ambiental. ¿Pero cómo se llama? Psicología ambiental. Psicología ambiental. Y ciudadana. Sí, es el estudio de... De esos fenómenos. Sí. ¿Y tratan de darle conclusiones o ver cómo podían solucionarlos o lo ven como uno? Sí, es pensar como un objeto de estudio, es como pensar como qué está pasando. Porque es una tesis, ¿no? Al final de cuentas, hay muchos psicólogos sociales que llegan insertas en una comunidad. ¿Cómo pensarías que podrías poner a un político? O sea, como que alguien que mandas a arreglar una situación. Pero un psicólogo social puede hacer esas cosas. Como cambiar las dinámicas de convivencia en un espacio. Sí. Ok, no sabía que eso existía. O sea, ¿alguien se puede dedicarse exclusivamente a eso? Sí. ¿Hacer psicólogo social? Sí, pero pues la cosa es que... Pagan. Ajá. O sea, el trabajo que hacen los policías cuando mandan a un policía y hay un pedo entre como... Sí, entre vecinos. Ajá. O en un choque, ¿no? Podría ser un psicólogo social. Por eso yo creo que la policía no sirve para nada. O sea, manden a un doctor, a un psicólogo. O sea, muchas veces llamas al 911 y te mandan al policía y es de que un parto. No, mamá. Sí, o sea, no estoy exagerando. Pasa muy seguido. Es de que un parto... ¿Y mandan a un policía? Sí. No, no. Neta. Entonces, podrías destinar como todo ese dinero a contratar a personas como bomberos, trabajadores sociales, psicólogos... Que cada vez se le invierte más a la policía. O sea... Sí, la verdad es que yo no comprendo cómo todavía no podemos darnos cuenta de que tener más policías no va a generar menos violencia. Es un discurso que nos han querido meter y que viene también arregado de este discurso panista de... ¿Cómo se llama este güey? ¿El presidente? ¿El otro? ¿El Calderón? Que Calderón, según tú, va a hablar como muy tranquilo y la madre porque invirtió mucho en la policía, ¿no? En la seguridad. Todos tenemos... Toda nuestra generación tiene estrés postraumático de tantos papás que mataron. O sea... Realmente. Es un discurso que nos han metido a la fuerza, yo creo. No. Y... Y ni un presidente se puede jactar de eso, la neta. No... No entiendo cómo todavía ven... No priorizan lo que tienen que priorizar, que es darle espacios recreativos a la gente para que pueda canalizar la energía que tiene y no termine siendo violenta. Y no termine siendo machista. ¿Sabes?